si estás viajando por guanajuato te recomiendo visitar san miguel de allende es considerada una de las ciudades más bonitas de méxico y en 2008 fue reconocida por la unesco junto al santuario de jesús a totonilco como patrimonio de la humanidad lugares para visitar en san miguel de allende son el mercado de artesanías de la ciudad o la zona arqueológica de cañada la virgen en el mercado se encuentra una muestra de la artesanía local hecha con metales papel maché vidrio soplado y más su magnífica apariencia lo hace uno de los destinos preferidos para los amantes del arte de entre todo lo que hay por visitar destaca su patrimonio histórico y arquitectónico uno de los sitios que debes ver es la parroquia de san miguel arcángel que se ha convertido en la seña de identidad de la ciudad es un precioso templo de finales de siglo sus calles empedradas patios arbolados finos detalles arquitectónicos y suntuosos interiores te enamorarán quizá por ello se declaró una de las 25 mejores ciudades en el mundo elegida por los viajeros y Gracias por ver el video.